La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha sacado a licitación la ejecución de las obras de la nueva sede judicial de Lucena por un importe de más de 5,8 millones de euros, IVA incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses, según ha explicado el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, durante una visita al solar de la Huerta del Carmen, donde, según ha avanzado, este mismo año comenzarán los trabajos, con la previsión de que los mismos puedan estar concluidos en la primavera de 2023. Hemos abierto el plazo de licitación de las obras para la ejecución de la tan ansiada sede judicial de Lucena. Es un compromiso, ha sido un compromiso desde el primer momento en el que el Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía, de la mano de la Consejería de Justicia y de su consejero Juan Marín tomó posesión de esta responsabilidad, que esta nueva sede fuese una realidad. Retomamos el proyecto, lo adaptamos, el Ayuntamiento puso salvedades desde el punto de vista normativo y urbanístico, porque evidentemente, bueno, sabéis que nos encontramos en un entorno urbano donde hay diversos edificios que forman parte del catálogo patrimonial y, bueno, todo eso hizo que el proyecto tuviese que adaptarse a las ordenanzas municipales en cuanto a volúmenes y alturas. Una vez satisfecho y solventado ese escollo, pues seguimos adelante y, como digo, todo eso ha cristalizado en el día de hoy y se materializa en, como he dicho, la adjudicación de estas obras. Son unas obras muy necesarias, el Partido Judicial de Lucena así lo merecía. Como sabéis, es una obra que ronda los 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de en torno a 18 meses. Este periodo de ejecución de 18 meses, evidentemente, tenemos que ponerlo en cuarentena, entre comillas, porque, como sabemos, estamos bajo el efecto de la pandemia por COVID-19 y ya sabemos lo que todo esto quiere decir en la vida y en la continuidad de cada uno de nosotros y de cada uno de los ámbitos. Por lo tanto, bueno, sí que es verdad que nosotros vamos a intentar que esté en esos 18 meses, pero, bueno, sé que es bastante interesante saber, sobre todo, cuáles son los plazos de finalización. Me parecía oportuno dar esta puntualización. Ya el año pasado tuvimos una partida presupuestaria en torno a 1,5 millones de euros. Este año la hemos incrementado y luego tenemos el plan Prulianual para que desde el 2021 hasta el 2025 las obras estén cubiertas, lo que pasa es que creo que no va a ser necesario porque, como digo, si se cumplen los pronósticos, para la primavera del 2023 esta obra puede estar en funcionamiento. Y, como digo, es un edificio completamente funcional. Son 3.976 metros cuadrados en tres plantas donde albergarán registro civil, sala de bodas, espachos, archivos, espacios para seguridad, salas de vista y, bueno, con una capacidad de crecimiento futuro. Como digo, es un edificio que yo creo que va a ser un referente en cuanto a sedes judiciales en Andalucía y, bueno, pues estamos muy contentos de que sea Lucena y de que sea aquí, precisamente, en este entorno donde se vaya a hacer realidad. El edificio planteado vendrá a solucionar todos los problemas que tiene la actual sede. Será un inmueble moderno que albergará a los tres juzgados y con espacio para el crecimiento futuro. En total, el proyecto contempla una superficie construida de casi 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, una de ellas semisótano, y contará con varios accesos para usuarios y profesionales, vehículos y detenidos. El alcalde, Juan Pérez, señalaba que hoy es un día especial e importante en el que se da el último paso para una obra necesaria para Lucena que cambiará la actual fisonomía de la zona de la Huerta del Carmen. Es un día especial, es un día importante, porque finalmente, bueno, pues estamos ya, digamos, en el último proceso, ¿no?, de esta obra que es tremendamente necesaria para Lucena, porque a pesar de que, bueno, se han hecho importantes mejoras en el ámbito de accesibilidad en la sede judicial actual, era necesario, bueno, contar con un espacio diferente. Y afortunadamente, pues eso, por eso estamos hoy aquí. Así que mi felicitación y mi gratitud en nombre de Lucena, de todos nuestros vecinos y vecinas presentes, por poder contar con este nuevo espacio. Parece como que cuando ha estado hablando el director general, yo pensaba, digo, bueno, parece que es que nos hemos confabulado todos, ¿no?, porque tenemos las obras de restauración de la parroquia de nuestra señora del Carmen, tenemos también las obras de intervención en la zona ajardinada y tenemos también la obra de la sede judicial. Vamos a cambiar completamente este espacio. Va a ser un espacio totalmente diferente y yo creo que le va a dar muchísimo más vida, por supuesto, lo decía también antes el director general, la sede judicial daba vida también en su entorno, pero va a dar también, bueno, pues más valor, si cabe, a lo que significa Lucena en todos los aspectos. El juez decano, Esteban Rondón, ha calificado esta licitación de acto de justicia con el Partido Judicial de Lucena, destacando las innumerables deficiencias que presenta el edificio de la calle San Pedro, donde se encuentran los juzgados desde hace años. Yo creo que hoy se está haciendo un acto de justicia con el Partido Judicial de Lucena, como ya sabéis, del año 2006. Nos trasladamos al edificio que se encuentra actualmente en la calle San Pedro, un edificio que como ya hemos puesto de manifiesto en diversos escritos, hay informes que anualmente remitimos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuenta con diversas deficiencias relativas a las barreras arquitectónicas, fundamentalmente, y la carencia de medios materiales que hacen que la Administración de Justicia aquí, pues evidentemente requiera de unas instalaciones mucho más acorde a lo que es el Partido Judicial de Lucena, que no solamente comprende Lucena, sino también comprende Indájar, Benamejí, Encinas Reales, Palenciana o Rute. Un partido judicial con mucha complejidad y que día a día hace que se desplacen hasta aquí, hasta Lucena, profesionales de diversos ámbitos territoriales, del mundo de la abogacía y del mundo de la procuraduría. Y en ese sentido, pues la verdad que agradecer a la Junta de Andalucía, al ayuntamiento que siempre también está ahí empujando, por que finalmente fructifique, que se materialice, espero que sea, se lo comentaba anteriormente, al delegado territorial, que sea una realidad, una realidad como digo, que es un acto de justicia para este Partido Judicial, para la ciudad de Lucena y para el resto de municipios que conforman nuestra demarcación judicial. Además de la ejecución de la obra, desde la Dirección General de Infraestructuras Judiciales también se ha sacado a licitación la Dirección Facultativa de los Trabajos por un importe de 333.000 euros. El director general ha recordado también que en el presupuesto de 2021 de la Junta de Andalucía ya se incluía una partida de 1,7 millones de euros para este ejercicio. ¡Gracias!